La editorial agropecuaria Hemisferio Sur, para aquellos que se interesen en profundizar más acerca de estos protocolos. Básicamente, el protocolo que nosotros usamos hace más de 20 años en condiciones comerciales es el que aparece aquí en este cuadro, en donde el signo distintivo para nosotros es que siempre usamos GNRH para sincronizar o inducir la ovulación en todas las categorías. En el caso de las vacas lecheras, hay razones por las cuales hemos usado GNRH, yo algún dato les voy a mostrar como les dije, pero para el caso de la vaquillona y la vaca con cría al pie, siempre usamos benzodato de estradiol. Entonces, básicamente, utilizamos benzodato de estradiol a la colocación del dispositivo al día 7, normalmente en este protocolo que llamamos arbitrariamente convencional, sacamos los dispositivos al día 7, que normalmente lo hacemos en la tarde, 48 horas después de eso aplicamos la GNRH para inseminar a la mañana del día 10. Por su parte, también desde hace muchísimos años usamos otro protocolo que arbitrariamente le pusimos alternativo en donde todo es igual, salvo el hecho de que la inseminación coincide con la administración de GNRH. En este caso, normalmente sacamos en la mañana el dispositivo y terminamos inseminando en la tarde del día 9, respetando los mismos horarios desde el retiro del dispositivo hasta la inyección de GNRH, pero bueno, cambiando un poco los horarios de servicio. Lo mismo, benzodato de estradiol para el caso de la sincronización del ganado básicamente de carne y todas las vaquillonas. Pero en el caso de la vaca lechera, hemos prescindido desde hace más de 20 años del uso de sales de estradiol. Entonces, yo lo que les quiero mostrar son las tasas de preñez que hemos obtenido o que hemos reportado en 72 programas, algo más de 8000 vacas ciclando en tambos comerciales de Uruguay. La tasa de preñez promedio anda allí en el entorno de 42%, por supuesto con variaciones entre años. Y para que ustedes tengan una idea de qué significa esto en cuanto a las tasas de concepción que normalmente se obtiene en estos tambos en celo visto. Yo les quería mostrar esta otra diapositiva en donde podemos contrastar esos hallazgos de tasas de preñez a la IATF en vacas lecheras con los reportes de tasa de concepción que se obtienen a celo visto en las cuencas lecheras. La gráfica de la derecha es un reporte de un grupo de veterinarios que trabaja fuertemente en tambos y lo que básicamente se ve que para esos años que son 2010 y 2011, básicamente las tasas de preñez que hemos obtenido nosotros a tiempo fijo son muy similares a las que se obtienen en la cuenca lechera en celo visto. Esto mismo, digo, hay muchos más datos, pero era lo que yo les quería mostrar, un pantallazo de un protocolo que es consistente, que tiene más de dos décadas de aplicación en el Uruguay, que no utiliza sales de estradiol y que podría ser considerado para estudiarse en la Argentina. Ahora, en el ganado de carne y con los protocolos que yo les mencioné, lo que hemos reportado nosotros es lo que se ve aquí en esta tabla, tanto para vaquillonas como vacas con cría al pie, básicamente en 406 programas que llevamos a cabo desde el 2005 al 2020, o sea, hasta el año que podíamos usar sales de estradiol, las tasas de preñez en casi 90.000 vaquillonas en más de 400 programas fue de 62.4%, son vaquillonas ciclando, prácticamente inseminadas por un mismo inseminador. Y en el caso de la vaca con cría al pie, también en el mismo periodo, menos programas, 230 programas, algo más de 47.000 vacas con cría al pie, las tasas de preñez que reportamos es de un 60%. Entonces, para mirarlo, hacer un pantallazo, teníamos hasta el 2020 un protocolo en el que estábamos razonablemente confiados, utilizándolo a nivel de campo, en donde en más de 630 programas, 137.000 vientres inseminados, las tasas de preñez eran de un 61.7%, o sea, eran muy buenas para lo que uno conoce en la región, para lo que uno conoce de los reportes a nivel internacional, estábamos satisfechos, pero vino todo este tema de la Unión Europea, con lo cual nuestro gobierno decidió suspender, nuestro gobierno dice que está estudiando el tema de la segregación, o sea, que se puede utilizar las sales de estradiol en programas reproductivos, pero con la salvedad de que esos animales en los que se usan sales de estradiol no pueden nunca destinarse a la comunidad económica europea. Pero en estos momentos no podemos usar sales de estradiol, está suspendido, esos mecanismos en teoría se están instrumentando. Así que lo que hicimos en ese año donde hubo ese anuncio fue tratar de investigar, a ver qué protocolo podíamos conseguir, digamos, tener para seguir en esta línea de trabajo en el campo. Entonces, lo que hicimos, el primer ensayo que hicimos fue en 389 vacillonas, Angus y Hereford, lo hicimos en el invierno del 2020, eran vacillonas de 18 meses, en donde a nuestro protocolo convencional, básicamente lo comparamos con el mismo protocolo, lo único que le cambiábamos era la GNRH, el comienzo del programa de sincronización, y a su vez lo comparamos con un protocolo que se utiliza en los Estados Unidos, en donde el dispositivo está por cinco días, pero como contrapartida tenemos que dar dos dosis de protalandión, o sea, tenemos que traer una vez más los ganados a las mangas. Y la tasa de preñez que obtuvimos es la que se ve en esta tabla, básicamente, para no aburrirles tanto, no encontramos diferencias en la tasa de preñez. A los 30 días volvimos a las preñadas a tocarlas a los siete meses de la inseminación, encontramos pérdidas altas, pero las tasas de preñez eran similares entre los grupos. El otro ensayo que llevamos a cabo fue en vacas con cría al pie, en donde lo que básicamente hicimos fue, de nuevo, a nuestro protocolo convencional, usamos o benzoato estradiol o GNRH y comparamos los resultados en esas vacas con cría al pie, eran vacas Angus, 195 vacas, también paridas en otoño, en un invierno riguroso, estaban perdiendo peso, pero igualmente consideramos que nos podía servir este ensayo. Los resultados de ese trabajo están en esta tabla, las diferencias en tasas de preñez al día 32 no fueron estadísticamente significativas, como tampoco lo fueron a los siete meses. Si encontramos, como veíamos en el ensayo con vaquillón, las mayores pérdidas de las reportadas o de las encontradas normalmente por nosotros, pero bueno, nos dio cierta esperanza de que podíamos tener allí un protocolo que podíamos utilizar en condiciones comerciales con resultados por lo menos similares a los que veníamos obteniendo hasta este momento en condiciones comerciales de Uruguay. Finalmente, bueno, un dato, yo les mencionaba las pérdidas, en la barra azul ustedes ven lo que ocurrió con las pérdidas de vaquillonas, estamos hablando de pérdidas entre el día 30 y el día 209, en vez de estar lo que aconteció con vacas con cría al pie, fíjense, pérdidas totales elevadas, pero una lucecita amarilla, si bien no fue estadísticamente significativa estas pérdidas, lo que nos indicó es que prácticamente, para el caso de la GNRH, cuando utilizamos GNRH al comienzo del programa de sincronización, las pérdidas reproductivas prácticamente se duplicaban en relación al benzodato estradiol, con lo cual nos dejaba allí con una lucecita amarilla como para considerar. Finalmente, el tercer grupo de ensayo se hizo en la primavera del 2020, en donde en siete programas las vaquillonas recibieron al azar, o benzodato estradiol o GNRH, fueron 2.600 y algo de vaquillonas, y de nuevo, no encontramos diferencias ni en nuestro protocolo convencional, ni en nuestro protocolo alternativo, y eso nos volvió a dar cierta esperanza en que teníamos allí un protocolo razonablemente bueno para comenzar a utilizar al año siguiente, en el 2021, en condiciones comerciales de Uruguay. Y finalmente, esta es la última diapositiva que quiero mostrarles, vino lo que aconteció en el 2021, en donde por primera vez no podíamos usar estrógenos, así que usamos los protocolos que yo les acabo de mostrar, el GNRH7, que o sea, al momento de la colocación de dispositivos usábamos GNRH y dejábamos todo igual. Y básicamente lo que muestran estos resultados fue que durante el 2021, en 31 programas que llevamos a cabo en vaquillonas, en 11.500 y algo de vaquillonas, las tasas de preñez fueron 55.9%, y para el caso de las vacas con cría al pie, en casi 4.800 vacas con cría al pie, en 22 programas, allí se ve 58 y algo las tasas de preñez. Pero lo que realmente nos preocupa, nos dejó preocupados, es las mermas que obtuvimos este año en relación a ese promedio histórico que yo les mostraba al comienzo de estas diapositivas, y fue una merma de 1.8% en vacas con cría al pie, pero de 6.5%, 6.5 puntos porcentuales para ser precisos, para ser exactos, con relación a ese histórico nuestro en tasa de preñez. Con lo cual, yo lo discutía un poco el otro día con Horacio, con otros colegas, con Sergio también, si bien el resultado puede todavía ser satisfactorio, por ahí todavía nos puede dar esperanza de tener un protocolo que puede ser razonablemente bueno, sin duda que en la cancha, en condiciones comerciales, allí se produjo una merma, que nos preocupa, y que si le agregamos esa posibilidad de tener más pérdidas fetales, a partir de ahí, nos preocupa. Y por eso, mi intención de compartir todos estos datos con ustedes, yo creo que todo esto es perfectible, es un poco la base de la ciencia, es eso, es pararnos en las espaldas de la experiencia de otra gente para seguir mejorando, y yo creo que sin duda tenemos que investigar cómo podemos mejorarlo, porque se dan, o sea, los datos estos preliminares de este primer año de condiciones de hallazgos a nivel comercial, nos estarían indicando de que tenemos allí un problema en relación a lo que veníamos usando hasta ahora. Así que, esto es un poco, digamos, el resumen que yo quería compartir con ustedes, y por supuesto, quedo abierto a la discusión y a los comentarios que ustedes tengan para hacer. Bárbaro, te agradezco muchísimo, Guillermo, esta presentación muy clarificadora, digamos, para nosotros, y saber cómo iniciaron ustedes y cómo están trabajando y los resultados, y como vos decís, bueno, esperemos también que nosotros podamos compartir nuestra experiencia para poder después establecer la sana discusión, digamos, entre todos para ir haciendo que esto se vaya perfeccionando con el día a día. Así que, bueno, queda un poco abierto el debate. Yo, quizás, una pregunta, ¿ustedes cuando inician un protocolo hacen un tacto preservicio y a las vacas con cría las separan en cíclicas y anéstricas, como para tener alguna referencia al respecto? Buena pregunta, Carlos, disculpame que no he tenido la posibilidad de aclararlo. Todos los datos que ustedes ven allí de vaquillonas prácticamente corresponden a vaquillonas que están ciclando. En efecto, nosotros siempre, sí o sí, hacemos una revisación genital previa en todos los animales que vamos a sincronizar. Así que solamente nos quedamos con las vaquillonas que están ciclando, salvo que en ese predio el productor específicamente nos pida que pongamos también las vaquillonas en anéstricas. Para el caso de las vacas con cría al pie, el 95% probablemente de nuestras vacas con cría al pie que sincronizamos están en anéstro superficial, o sea, en este caso, o están ciclando o están en anéstro superficial, las que rechazamos son aquellas vacas que consideramos que están en anéstro profundo, en donde suponemos que la respuesta va a ser inferior. Y el rechazo allí, yo qué sé, anda por el entorno del 10%, variando mucho entre predios, ¿verdad? Pero es importante destacar que la mayoría de las vacas con cría al pie que sincronizamos están en anéstro superficial. Bien, bien, bien. Sí, me parece muy interesante. Sí, nosotros creo que también tenemos más o menos dentro de nuestra casuística, en más o en menos esos porcentajes de vaca con un anéstro profundo o con un anéstro superficial. ¿Ustedes han implementado también el destete hiperprecoz en caso de ser necesario en estas situaciones o no lo han utilizado como herramienta o quizás lo hayan o no pensado? No lo sé, es una pregunta al aire, digamos. Claro, la situación más común, la más corriente, la que se da normalmente, es que son vacas con cría al pie, a las cuales le colocamos tablillas nasales a los géneros en el momento de la colocación, o sea, en el momento de la sincronización. Correcto. Esa es la situación. ¿Puede llegar a haber algún caso de todo ese universo de programas que yo compartí con ustedes en los que en efecto el productor decidió destetar? Pero normalmente lo que hacemos en la práctica es, bueno, seguimos el curso con vacas con cría al pie, en el caso de las vacas que sincronizamos, y las que en realidad se destetan son las vacas que rechazamos que se van con toros. Normalmente esa es la situación más corriente, que por supuesto está para discutir si valió o no la pena, o si no valdrá la pena ya sincronizarlas. Pero es, digamos, la normalidad. Perfecto, perfecto. Gracias, Guillermo. Sergio, ¿cómo estás? Recién te veo. Sergio. Hola, perdón, perdón por la demora, pero... ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, sí, sí. Estaba terminando una clase y bueno, acá estoy. Sí, qué bueno. Guillermo, yo tengo una consulta más bien práctica, desde el punto de vista de los costos de los protocolos, ¿se encarecieron mucho en Uruguay? ¿O hubo alguna política comercial así de los laboratorios para, sobre todo por el precio de la GNRH, y en caso de que uno quiera hacer un protocolo de 5 días por la doble dosis de PG? Sí. ¿Qué pasó ahí? No, vos sabés que el costo de los 50 ml, de un frasco de GNRH, se pueden conseguir un buen frasco, digamos, una marca confiable, por lo menos que nosotros tenemos confianza, en el entorno a los 17, 18 dólares. Entonces, sí, hay un encarecimiento, pero el encarecimiento total, en vez de usar benzoato estradiol o usar GNRH, o sea, en nuestro programa, donde ya usamos GNRH para sincronizar o inducir la ovulación, es del entorno al 70, 80 centavos de dólar. No es más que eso. Y otra cosa que yo no lo mencioné, porque bueno, quería ser breve, no quería aburrirlo con la presentación, pero es que en los lugares donde tenemos confianza, lo que hacemos es, en la mañana del día 9, acuérdense que nosotros, en el protocolo convencional, retiramos los dispositivos en la tarde del día 7, bueno, a las 36 horas aproximadamente, si tenemos confianza, lo que hacemos es, le pedimos a la gente que detecte celo, por espacio de una hora. Entonces, eso también nos permite ahorrar, si el tema precio está en juego, ahorrar algunos dólares, porque bueno, lógicamente esos animales que entran en celo, los inseminamos a la tarde de ese día 9, y no es necesario gastarle en GNRH. O sea, ese es otro punto. Pero hablando de GNRH, yo lo hablaba el otro día en una reunión que tuvimos, así de informal, con Sergio y con Horacio, un tema interesante, o por lo menos a considerar, es que hemos tenido datos de que la GNRH, particularmente la acetato-bucerilina, es lávila a temperaturas altas. Razón por la cual, hay que ser cauteloso, por lo menos nosotros que estamos aquí en el norte de Uruguay, yo estoy a la altura de Concordia, pero bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea, pero normalmente puede haber en primavera situaciones de temperatura de 35 grados y más, y tenemos datos muy concretos de más de una ocasión, en donde si no guardamos la cadena de frío en esos productos, de hecho hay GNRH que se venden con cadena de frío, la tasa de preñez cae, entonces ese es otro tema como para tomar en cuenta a ustedes, para ver si también es un tema a considerar en la mayoría de vuestros escenarios, o si por el contrario no habría que darle pelotas, digamos, disculpen la expresión. Sí, pero cabe. Sí, pero es como para, no sé, Javier, si tú tenés algún dato sobre eso, o si tenés... No, digamos, conozco, y bueno, es lógico, porque son hormonas proteicas, no se naturalizan, y tenía datos de así, de Brasil, pero acá en La Pampa tenemos tranquilamente así días como los que comentás, de 35, y también hay que tener cuidado, yo eso siempre lo tengo en cuenta también, sí, sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Guillermo. Señor. ¿Tenés en la memoria qué porcentaje de vacas con cría detectan celo en ese periodo previo a la IATF? Sí. Vos sabés que es interesante, Horacio, tu pregunta, porque es variable y también hay otro elemento que es muy importante y es que depende de la concentración de progesterona del dispositivo que hayamos usado. Tanto en vaquillonas como vacas con cría al pie, a mayor concentración de progesterona del dispositivo, menos celo anticipado logramos. Entonces, tomando en cuenta un dispositivo, supongamos, de 0.75 gramos de progesterona, podemos tener 18%, 20%, 22%, 25% de celos anticipados, pero también hay escenarios en los que las tasas de preñez son menos que eso y uno se pone nervioso. Las tasas de preñez final a veces no quiere decir necesariamente que bajen, curiosamente, si uno no detecta esa cantidad de, no sé, llamémosle un 20% de vacas con cría al pie en celo anticipado. Y en el caso de la vaquillona puede ser aún más alto, o sea, si usamos 0.6 gramos, por ejemplo, puede llegar a ser 35%, 40% de celo anticipado con tan solo una detección de celo durante una hora en la mañana del día del día 9. Lógicamente que lo que ocurre en la práctica muchas veces es que esa hora se puede alargar en algunos escenarios en donde si sigue saliendo vacas y llonas es probable que los muchachos esperen un rato más y esa hora se vaya un poco más larga. Pero tomemos en cuenta que si es 0.6 gramos de progesterona al dispositivo que usamos en las vacas y llonas puede llegar a ser ese porcentaje tan alto como un 35% y hemos tenido casos de 45% o 48%. Gracias Guillermo Bárbaro Con respecto a la vaca con cría Guillermo ¿Qué periodo postparto mínimo al momento de colocación del dispositivo ustedes consideran o han tenido esos resultados o qué variancia tienen al respecto? Es una pregunta muy interesante el punto de corte son 40 días al momento de la sincronización o sea o 50 al momento de la inseminación Exacto Cuando tenemos estratificados se nos presentan las vacas estratificadas supongamos vacas de más de 80 días y vacas entre 80 y 40 días lógicamente a pesar de que capaz que no varía mucho la ciclicidad entre grupos cuanto más días postparto las tasas de preñez mejoran eso es así y hemos tenido también escenarios en los que está por problemas de organización de manejo del predio y eso nos llegan terneritos muy chiquitos bueno ahí tratamos de apartar esas vacas con sus hijos chiquitos pero a veces nos comemos alguna y esos son escenarios en donde las tasas de preñez tienden a reducirse si no estamos respetando digamos ese punto de corte no sé si tiene lógica para ustedes para los que trabajan con cría del pie si es más o menos lo mismo para ustedes sí sí comúnmente lo que hacemos es bueno ya apartar digamos si ya hay un programa preestablecido comúnmente lo hay se aparta se aparta la cabeza de aparición digamos se hace un corte aproximadamente a esa edad y después la respuesta al estado corporal y a la mejora del estado corporal y todo lo demás es igual que el protocolo con estradiol digamos el efecto es el mismo sí lo que lógicamente cuando uno tiene distintos rodeos que le presentan con igual edad de gestación o sea edad desde el parto al momento de la sincronización lógicamente si están en mejor condición corporal eso lo tenemos registrado las tasas de las respuestas suelen ser mejores y las tasas de preñez mejoran pero nosotros normalmente en condiciones comerciales allí cuando aterrizamos en un programa no le prestamos tanta atención a la condición corporal sino que nos vamos a ver qué es lo que está pasando adentro con los ovarios y con el útero la gente acá en Uruguay yo creo que por un defecto una visión más agronómica del tema dicen diagnóstico de actividad ovárica yo creo que es me gusta mucho la revisión genital porque el útero nos dice muchísimo no solamente los ovarios el útero nos dice mucho la tonicidad y demás el peso del útero nos dice mucho con respecto a la posible respuesta de esas vacas con criatía así que la revisión genital para mí es básica ¿y la pérdida posterior? las pérdidas posteriores bueno medidos por ejemplo en las IATF seriadas es un dato que lo tenemos las IATF seriadas le llamamos nosotros a lo que ustedes de repente le llaman la resincronización de las vacas inseminadas ahí en ese caso que nosotros en la ecografía 2 volvemos a evaluar todas las vacas inclusive aquellas que estaban preñadas en la ecografía 1 las pérdidas son muy variables entre predios entre condiciones pero podemos tener pérdidas que van de 2 a 4,5% entre el día 30 y el 65 quizás un valor intermedio o promedio podrían andar en torno del 3% estamos hablando solamente de pérdidas entre el día 30 al día 65 pero es más o menos lo que llegamos a obtener en esos trabajos de IATF Seriada Profesor Alberio un saludo para usted ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien muy bien un gusto verlo Igualmente he seguido tus charlas y tu tema le he leído algunas cosas también anteriormente críticas bienvenidas doctor no, no críticas no porque te va bien si te va bien es suficiente pero no bueno lo que pasa es que tampoco se puede superar los límites biológicos y yo creo que esos niveles de resultados entre 50 y 60% están en los límites biológicos tampoco podemos esperar por ahí claro uno tiene 70% y dice ¿qué hará eso? no eso es una excepción ya lo sabemos estamos en el extremo de la curva pero entre 50 y 60% está muy bien el tema es este en el caso nuestro no es el de poder replicar resultados de esa magnitud con los nuevos esquemas que habría que implementar en función de la de la no utilización del extraviol a diferencia de lo que vos relatas acá en Argentina que yo sepa por lo menos siempre en la al retiro del dispositivo se ha utilizado extraviol es cambio en tu caso por lo que comentas jamás lo utilizaste ¿no es cierto? ¿cuál es la razón? a mí a mí me pasó en los comienzos que yo venía usando este protocolo un poco por deformación o sea tomamos contacto allá por el 98 con aquel Opsync entonces dijimos bueno vamos a probar lo hicimos con el doctor Cabestani vamos a probar qué pasa si le colocamos un dispositivo intravaginal de progesterona que usábamos aquellas esponjas de lo cual usted tiene mucho que ver de 350 miligramos de acetato de medroxiprogesterona porque un cíder salía a 13 dólares en aquel momento entonces con eso vimos que al agregarle la fuente de progestágeno mejorábamos la tasa de preñez y cuando íbamos a Córdoba que fuimos digo Córdoba porque era una referencia para todos nosotros y volvíamos con aquel protocolo en donde usábamos estrógenos a nivel comercial cuando lo probamos nos fue mal en comparación con lo que veníamos usando hasta ese momento incluso ya con la incorporación de sales de estradiola al comienzo del programa y después en el año 2012 porque un poco discutiendo con colegas y demás nos decían que los buenos resultados se debían no al protocolo sino a la metodología de trabajo y que en realidad el protocolo no era tan importante entonces lo que hicimos yo no me acuerdo la cantidad pero eran 1200 más de 1200 bastillonas probamos nuestro protocolo convencional con el protocolo base de benzoato de estradiol y lo que vimos es que y lo hicimos con toda la furia porque además hasta las partidas de semen las repartimos porque en realidad el protocolo base de benzoato de estradiol era más barato o sea realmente hubiera sido interesante los resultados si hubieran sido similares pero lo cierto es que las tasas de preñez en los dos lugares que lo hicimos y ya le digo 1200 en paquillones una cosa así que además está publicado en Buiatría en las jornadas de Buiatría de Paisandú las tasas de preñez fueron no sé 12-13% a favor del protocolo que veníamos utilizando en Uruguay hasta ese momento razón por la cual nos afirmamos de que en efecto allí había un protocolo muy consistente que nos estaba dando buenos resultados para las condiciones que trabajamos nosotros y después revisando los reportes cuando empezaban a venir miles y miles de vacas empezamos a ver que esas tasas de preñez eran mayores a los reportes que conocíamos tanto en Brasil como en Argentina del uso de la IATF entonces bueno eso nos consolidó digamos en los que veníamos haciendo y en los protocolos que veníamos usando ¿Se puede ser diferencial? perdón cuando aplicabas la segunda dosis de Benzoato la aplicabas a las 24 horas de haber retirado y además les pasó observar lo mismo aplicando Sipionato? No Horacio yo nunca nunca probé el protocolo de Sipionato y en efecto yo después se los mando porque está publicado para que ustedes lo vean sí lo hicimos a las 24 horas tratamos de darle o sea todas las condiciones incluso hasta como yo les decía la partida de SEMEN para no favorecer o perjudicar ninguno porque éramos los primeros interesados en realmente si el protocolo del Benzoato funcionaba poderlo usar porque significaba un poco menos costos del protocolo así que era una situación si se hubiera dado de ganar ganar pero no lo pudimos repetir pero te lo voy a mandar te lo voy a mandar Guillermo en ese protocolo convencional tuyo digamos está incluido la detección de celo o sea cuando vos comparabas resultados había un 20% más menos con celo detectado ¿estoy en lo correcto? en general sí no es en todos los programas pero hubo un año que lo que hicimos fue bueno nos preguntamos qué pasaba si no detectábamos celo cuánto porcentaje de preñez íbamos a sacrificar si no detectábamos celo así que lo que hicimos fue detectamos celo en efecto pero solamente inseminamos la mitad de esas vaquillonas como lo hacíamos rutinariamente y las otras era como un velo de ignorancia era como si no hubiéramos sabido que hubieran estado en celo lo cierto es que las tasas de preñez fueron exactamente las mismas o sea sorprendentemente el no haber detectado celo hubiera significado iguales o significaron iguales tasas de preñez que la detección de celo razón por la cual como que nos relajó la situación y dijimos bueno si no estamos realmente confiados en el agente en el personal preferimos no hacerlo pero la detección de celo Sergio yo creo que lo mencionaba me parece el otro día que hablábamos entre nosotros a nosotros nos sirve mucho porque nosotros tenemos situaciones donde inseminamos programas realmente numerosos con muchas vaquillonas entonces en esos escenarios con nuestro protocolo convencional en donde podemos dividir el servicio en la tarde del día 9 a un porcentaje de animales nos permite tener en el mismo programa 500 600 700 incluso 760 vaquillonas o 770 vaquillonas hemos llegado a tener pero esa detección de celo nos descomprime y nos permite dividir digamos en dos medias jornadas así que con esos resultados que yo te digo que no aparenta cambiar la tasa de preñez detectando o no detectando celo que nos dio flexibilidad en nuestro cronograma y con esto otro que en algunos casos si necesitamos hacerlo porque nos significaría poder afrontar esos programas numerosos es que encaramos esta situación de la detección de celo Guillermo una consulta cuando vos hablas de vaquillonas ¿qué impacto tiene la edad de la vaquillona sobre los resultados finales? o sea 15 meses 20 meses 24 eso por un lado aprovecho y hago doble pregunta y ustedes utilizan básicamente la vaquillona cíclica aquella que está en un grado de desarrollo reproductivo 4 digamos también incorporan el grado de desarrollo reproductivo 3 o básicamente van a la netamente cíclica Carlos a mí me gustaría mucho poder contestar esa pregunta muy interesante que tú has hecho sobre si hay variaciones en vaquillonas de 15 meses y 24 pero no puedo hacerlo porque en realidad mi casuística es en un 90% con vaquillonas de 24 meses digamos de 2 años se hace relativamente poco 15 meses lo hemos hecho los resultados quizás hayan sido más erráticos pero no puedo contestar si se debe realmente a una menor respuesta al protocolo o si operativamente inseminar una vaquillona de 15 meses siempre es más costoso que una vaquillona de 24 meses no puedo contestar eso en efecto para usar el esconde de Enderson usamos 4 o 5 y es interesante notar que las tasas de preñez en las que tienen score 5 versus las que tienen 4 es distinto a favor de las que tienen 5 eso también lo tenemos medido en algún ensayo score 5 es aún mejor que score 4 aún cuando score 4 está inequívocamente ciclando correcto pero eso lo vemos bárbaro tengo una pregunta Guillermo me quedó respecto a las pérdidas que encontraron con los nuevos tratamientos con los que son a base de GnRH puramente si pudieron digamos dilucidar alguna variable más importante que esté afectando sobre esas pérdidas más grandes digamos Javier no puedo contestar que esa pregunta nos preocupa creo que que tenemos como veterinario del campo que medirla pero 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 no 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 tengo elementos para decir bueno qué es lo que está afectando este y cómo podemos mitigarlo este no tengo respuesta y en ese sentido necesitamos que ustedes nos ayuden a ver si si primero si lo encuentran ese efecto y segundo de ver cómo cómo podemos contrarrestarlo y la la tasa de celo esto en relación a esa pregunta la tasa de celo observado con estos nuevos protocolos cuando se los comparó con los protocolos tradicionales digamos siempre fue menor con los que fueron a base de GnRH o iguales no puedo yo no quise aburrirlos pero miren creo que tengo esa esa diapositiva en el ensayo de vaquillonas en donde muestra no estoy seguro si está ahí pero no 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 la saqué no discúlpenme no está ahí la la tasa de la tasa de celo entre el uso de GnRH o de benzoato estradiola al comienzo de la sincronización es exactamente la misma fue la misma para estos dos para estos dos protocolos ¿no? o sea que no hay no encontré variaciones ahí Javier una pregunta Guillermo que no te entendí muy bien cuando lo comentaste o te preguntaron el tema del estete comentaste el tema del enlatado ¿no? al comienzo del tratamiento pero no no te entendí bien si era una práctica corriente o era una excepción no normalmente lo promovemos o sea si si tenemos control en el establecimiento de todo lo que hacemos le colocamos tablilla a los terneros y yo diría que en un 85% de de los programas lo hacemos hay algunos escenarios en donde el productor no quiere entonces en esos escenarios donde no quiere porque o le da trabajo o porque no tiene gente para hacerlo a pesar de que somos nosotros a veces que terminamos colocando las tablillas pero si no quiere hacerlo porque no quiere perjudicar el crecimiento de los terneros lo que lo que le pedimos es que al menos eh 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 mantenga los terneros en el corral eh desde el momento que retiramos los dispositivos hasta el momento de la inseminación y que se junten vaca y ternero en el momento del servicio eso eh es como una plan B digamos eh pero 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 tratamos de hacerlo porque entendemos que el crecimiento folicular eh mejora si nosotros ejercemos algún tipo de control eh del amamantamiento y el crecimiento folicular ustedes lo saben mejor de lo que yo lo puedo explicar cuando se utiliza GNRH para sincronizar o inducir la ovulación es muy importante porque se dice que el tamaño del folículo condiciona eh la respuesta ovulatoria eh folículos muy pequeños eh no logran ovular razón por la cual eh todo lo que hagamos para mejorar el crecimiento folicular eh es muy bueno por ejemplo hay un ensayo acá muy lindo que fue una tesis de un de un de un colega que está en la facultad de veterinaria eh en donde él lo que hizo fue comparó yo incluso hice algún ensayo de campo con eh para la tesis de él lo que se hizo fue se comparó no está relacionado a la a la pregunta suya doctor pero pero me parece muy interesante el en vez de dar la SG al retiro del dispositivo la vaca con cría al pie la dio al día 5 y y la tasa de preñez mejoró eh en una mejora que fue estadísticamente significativa yo realmente no recuerdo si fue 7 o 6% una cosa así lo cierto es que el dar antes la la SG mejoró la tasa de preñez seguramente por un mayor tiempo de crecimiento folicular en ese folículo que terminó en efecto ovulando ¿no? Bueno es el mismo que eso que decís está está bien hay muchos trabajos que han mostrado una cosa parecida esa que comenta Guillermo o sea que dando la el SG antes de finalizar el tratamiento es mejor el resultado lo que pasa es que claro complica con un movimiento hay que traerlo con un movimiento complementario y a veces como digo siempre vale todo ¿no? si vimos cuanto más complejizas un tratamiento hay que ver la solución de compromiso entre beneficio de la SG y el perjuicio del estrés del movimiento ¿no es cierto? entonces eso ocurre con la mayoría de los movimientos que se hacen y el otro día se comentaba no recuerdo si alguno de los que está presente o era Julián que cuanto más sencillo sea todo el sistema más posibilidades de éxito va a haber ¿no es cierto? o sea estamos acordados con el criterio ese que decís del mayor de la mayor tasa de crecimiento de películas bueno acá en Argentina el tema de ponerle la restricción de amamantamiento al ternero por lo menos en mi conocimiento no es no es con la frecuente hablo de los programas de IATX ¿no? es mucho menos frecuente de lo que ustedes lo utilizan o sea que ya hay una diferencia muy importante si queremos comparar los sistemas por el sistema nuestro caso no usa eso o sea que ¿pero no será porque tienen también perdón doctor que tienen mayor ciclicidad en el momento de comenzar yo diría yo pienso que al revés porque acá en general se comienzan más temprano los tratamientos que allá en maquillona por empezar bueno nunca no pero cada vez más se inceminaba a maquillona de 15 meses donde tenés un 50 60% de Anesto y después acá en general el inicio de los servicios es más temprano está yo diría entre los 40 y los 60 entre el 60 a 100 a lo mejor es una minoría el 60 a 100 días por parte o a los hay por supuesto pero es menos o sea que yo pienso que la tasa de ciclicidad es menor yo también tenía esa idea tuya hace unos cuantos años pero últimamente sobre todo por trabajos que ha hecho Horacio que hemos visto con él vemos que la tasa de ciclicidad es muy baja realmente sobre todo cuando lo medimos con elementos más objetivos que la palpación rectal que es lo que hacíamos cuando yo hace esos trabajos que todavía el gobierno usaba muy poco entonces ahora hay un poco más de precisión en esa definición y yo creo que el otro día también lo hablábamos el tema de poder definir el estado de ciclicidad de los animales es un elemento central en esto en este resultado no para dejar de hacerlo pero sí para explicar los resultados porque en un momento vos lo mencionaste las vacas o batillonas en tal situación no las inseminamos porque el resultado va a ser más vasto yo soy del criterio de que hay que hacer igual la IETF porque aunque sea más baja la premia si no las inseminamos si no las hacemos la IETF se van a premiar muchísimas más tarde y el perjuicio económico no el biológico el económico va a ser peor o sea que esa es otra discusión es otra discusión y es interesantísima doctor porque en realidad yo me he cuestionado mucho el no poner batillonas en anestro lógicamente que desde el punto de vista de profesional y de interés por honorarios todo todo se cobra más lo que pasa es que en muchos de esos lugares que yo trabajo y lo hago desde hace más de dos décadas nosotros entendemos que la batillonas debería estar la batillonas a los años debería llegar fácilmente a ciclar entonces si nosotros le ayudamos con en este caso un tratamiento hormonal le estamos metiendo ruido a un programa también de selección nuestra de que cada vez queremos seleccionar animales que estén con madurez sexual más temprana y más preparados más adaptados al ambiente entonces es discutible pero pero no lo hacemos por filosofía digamos la filosofía o sea económicamente si sirve y por eso yo digo que hay hay lugares que con ese patrón de razonamiento que usted mencionó nos piden que lo hagamos por cierto que lo hacemos pero en las situaciones normales tenemos ese aspecto filosófico de que si una vaquillona no está llegando naturalmente a ciclar a su estación reproductiva su primera estación reproductiva nunca quisimos nosotros ayudarla a través de hormonas pero es discutible y seguramente hay aspectos a favor y en contra de las dos torturas y por supuesto que es un tema es otra discusión pero volviendo al porque además hay criterios del productor y profesional que tienen que interactuar para tomar la decisión en eso pero volviendo al tema que decías antes que creo que es el que nos interesa con respecto al tema del crecimiento folicular que comparto y la SIG contribuye por supuesto ¿por qué nunca o por lo menos en todo lo que has mostrado hay que decir que lo hace desde el comienzo nunca has probado hacer un tratamiento de 8 días por ejemplo con el progestágeno o la progesterol como bueno acá también se empezó mucho mucho tiempo con 7 días y después se fue yendo hacia 8 días que lo entiendo lo entiendo más con el estradiol que con la GNRH pero con la GNRH no lo descartaría que también se pueda lograr una mejora en el crecimiento folicular y de ahí en la fertilidad y en la calidad del ovocito que se produce yo bueno como regla general tengo más inquietudes y preguntas que lo que puedo instrumentar en el campo todo lo que ustedes han visto de ensayos y desarrollo ha sido yo soy un veterinario del campo o sea ha sido porque bueno pudimos aterrizar esas inquietudes en los predios pero no soy un investigador entonces no puedo digamos hay preguntas muy interesantes como la que usted plantea que yo no tengo respuestas Horacio me preguntó la otra vuelta algo similar yo con GNRH no usaría el protocolo de 8 días y la razón por la cual no lo usaría doctor Alberio es porque la emergencia de una nueva onda folicular se dice cuando damos GNRH ocurre entre un día y medio y dos días después de la inyección entonces vamos a trabajar con un ovocito más envejecido cuanto más días esté la progesterona digamos cuanto más días de dispositivos tengamos y para mí la clave de pérdidas que hablamos en fetales embrionarias y las mermas que yo les mostré en tazas de preñez pasa por por ese por ese folículo más persistente digamos que nosotros no podemos lograr este controlar en los días como de repente un benzo como lo hacemos con un benzoato estradiol donde cuatro días cuatro días y medio ocurre la nueva emergencia acá ocurre mucho antes y son dos días y no sé díganmelo ustedes pero a mí me parece que dos días es mucho para un ovocito y quizás este pueda parte de la merma que estamos viendo en taza de preñez se pueda explicar por ese ovocito más envejecido no sé si tiene sentido para usted doctor Alberio o o si no no le daría importancia a ese tema ustedes compararon cinco versus siete días y no hubo diferencia o sea que no debería ser esa la razón ese envejecimiento que voy a atribuir al adelantamiento por eso te decía que sí lo de ocho días lo vería biológicamente más explicable con el pretratamiento con estrógenos que con el NRAH pero pero cuando nosotros hicimos una comparación entre siete ocho y nueve días con que es tradidor estoy hablando hace unos cuantos años observamos que entre ocho y nueve días no había diferencia pero sí había mejora con respecto a siete de manera que no parecería ser que ese día de más envejeciera el sistema como para empeorarlo por eso es que simplemente me pregunto yo me preguntaría si con ocho días no logro mejorar un poco porque tampoco hay estudios de tamaño folicular de este tipo que yo recuerdo pero a lo mejor Javier Bustenés el estudio de desarrollo folicular con NRAH a comienzo durante siete u ocho días pero a lo mejor algún estudio en ese orden nos daría la pauta si logramos realmente una mejora del tamaño folicular que lo justifique que por supuesto va a ser sobre una parte de la población ¿es cierto? hay una gran parte una buena parte que va a llegar con los siete días va a llegar bien pero a lo mejor con ocho lograríamos que la otra parte que ya con folicular chicos aumentara el tamaño en el momento de la ovulación vos decís que no haces experimentos pero has hecho unos cuantos o sea que no digas que no haces experimentos no digo experimentos digo que las inquietudes son mucho más y por eso estas reuniones son tan importantes y la colaboración y los intercambios son tan importantes porque es como hablábamos el otro día yo creo que todas estas cosas son perfectibles y quizás sí quizás ocho días pueda llegar a ser mejor a pesar de la teoría por ejemplo yo les mencionaba que preguntaba Sergio eso de atrasar el celo o sea no inseminar esas que están en celo uno a priori podría decir bueno va a bajar la tasa de prensa sin embargo eso lo encontramos en la práctica o sea que a veces a veces las certezas tienen más chances que las dudas o las incertidumbres y por eso es tan importante los ensayos y probar las cosas y testearlas ¿no? segura segura yo creo que los ensayos de ocho días no recuerdo haber leído mucho Ricardo pero la realidad también es que en los últimos no sé 15 años o 12 años de leer trabajos relacionados al protocolo con GRH más bien tendieron a reducir los periodos de inserción y a prolongar el proestro digamos el periodo previo a la ovulación y se detuvo ahí la investigación digamos se concentró en eso pero no en prolongar el digamos el desarrollo del folículo con una fuente de profeterona ¿no? subluteal Sí, sí, sí correcto estamos de acuerdo lo planteo como una posibilidad que personalmente me parecería que podría ser interesante pero no no tengo más elementos que lo que estoy diciendo porque no hay estudios que hayan mostrado no hablo ya de fertilidad pero por lo menos ni siquiera de tamaño colicular con este tipo de tratamiento con colesterona y 7 u 8 días con GnRH al comienzo no sé sería interesante y con respecto al tema de la GnRH al final digamos también bueno ahora yo seguramente te lo habrá comentado que en realidad el tema de de esa GnRH es posible ser reducido significativamente al hacer detección de celo el día de la inseminación y solamente inyectar aquellas que no han manifestado celo y a las que han manifestado celo no hacer GnRH ahí se puede reducir en cantidades bastante importantes la cantidad de GnRH a inyectar al final y a lo mejor puede llegar hasta ahorrarse el 70% de GnRH dependiendo de la presentación de celo que haya habido en algunos casos menos pero siempre alrededor del 50-70% hay de celo el día de la inseminación depende claro bueno estoy hablando de detección de celo que eso te iba a preguntar y me estaba olvidando cómo hace usted la detección de celo cómo la hacen porque hablaste de la calidad de la gente que detecca o sea que supongo que la harán con seres humanos no con pintura y eso probablemente sea un factor de error claro siempre la detección de celo es un factor de error muy importante eso yo comparto para mí es uno de los problemas centrales de la inseminación digamos artificial en general el problema de que de celo y todos estos tratamientos lo que han hecho es tender a disminuir la detección de celos y a mejorar la preniez por la inseminación sistemática o sea que es por ese lado Guillermo yo supongo que es por el tema de la forma de la detección una cosa doctor Albedio que a mí me parece muy interesante para discutir y es la forma a través de una pintura o a través de un parche está detectando celo eventualmente a un animal que comenzó el celo media hora antes o una hora antes y nosotros en nuestra propia experiencia yo les mencionaba cuando tenemos una cantidad muy grande de animales a veces nos pasa que la detección de celo resulta que está muy por debajo de la expectativa inicial entonces lo que hacemos en esos escenarios es le pedimos a los muchachos que vuelvan a juntar el ganado y a mitad de mañana pongan a las 10 de la mañana vuelvan a hacer la detección de celo otra más para achicar el número ese es el objetivo no es ahorrar tanto sino achicar el número al otro día y lo que ocurre es que cuando toda vez que medimos la tasa de preñez en las celos tempranos versus las celos más tardíos las tasas de preñez son realmente muy distintas a favor de las celos tempranos o sea a mí me preocupa mucho cuando y por eso quizás es la razón por la cual yo no he implementado ni pintura ni detección de celo porque en definitiva me causa un poco de temor en función de estos resultados que yo les acabo de compartir con ustedes implementar esa situación en donde sé que voy a estar inseminando animales muy anticipadamente cuyas tasas de preñez van a ser sensiblemente inferiores a las que aparenten están en celo antes e incluso temo que pueda ser inferior y de a veces lo son a aquellas que le damos GNRH y terminamos inseminando al otro día entonces ese es un tema que yo les pido que lo consideren porque me parece que puede tener cierta incidencia en la práctica sin duda y aparte me parece que otro de los temas a considerar es la logística ¿no es cierto? todo el movimiento de la detección de celo personal y demás que a veces se puede llegar a complicar ¿no? eso también creo que hay que considerarlo pero son alternativas que hay que evaluar y básicamente con todo lo que has puesto a nuestra disposición creo que tenemos para trabajar bastante y llegar al protocolo que bueno que después obviamente intercambiaremos no solo el protocolo sino también resultados ¿no es cierto? para ver en qué podemos llegar a aportar y mejorar pero bueno me parece que eso también lo tenemos que considerar doctores ¿alguna pregunta más? yo no sé qué es lo que opina el resto pero yo se lo comenté a Guillermo que la metodología que puede usar Guillermo como llaman allá en algunos previos de detectar celo en el día 9 a la mañana te resulta te cabrestean como dicen acá yo me parece por lo que conozco de cómo funciona el sistema acá como ya está incorporado digamos una metodología hacer traer un rodeo a la mañana para hay que aportar los terneros y detectar celo a la mañana no le va a causar mucha gracia me parece yo le veo una limitante desde el punto de vista práctico sobre todo por estar ya tan internalizado ¿no? internalizado gracias Carlos el sistema pero me parece muy bueno eso si se dice hacer pero por otra parte nosotros sí usamos parches y pintura y creo que Alejandro te comentó algo Guillermo que en animales que tenemos todos chipeados tenemos el horario de extracción y el horario de inseminación y no encontramos diferencias con semen de buena fertilidad no hemos encontrado diferencias de preñez en la línea de tiempo entre cuando empezamos a inseminar alrededor de las 45 horas y terminamos a las 55 bueno la experiencia nuestra en función de eso pero claro quiero terminar con yo entiendo que con tus resultados el equipo que gana no se cambia totalmente totalmente no me muevo no me mueven ni con un 11-14 solo para ser justos en los aspectos metodológicos tomen en cuenta que salvo algún lugar puntual en el que ya venimos inseminando y tenemos confianza porque está el productor y lo venimos haciendo con él desde hace muchos años en general todas las intervenciones de retirar dispositivos o check TARGNRH todo lo hace un colega o sea nosotros nunca dejamos al personal o ni siquiera al productor que lo haga también otro punto sé que el doctor Alberio eso lo ha tratado por lo menos yo se lo he escuchado en alguna presentación que él ha dado y es así o sea eso ha sido desde el comienzo o sea es un equipo y hay muchachos veterinarios que son los que encargados de intervenir también quería comentarle eso porque para no dejar al azar ese aspecto que también lo cuidamos la importancia que tiene si lo que decíamos antes todos los aspectos fuera del protocolo que inciden que a veces son mucho mayores que el propio protocolo eso como dice Guillermo yo creo que hace más de 20 años que también lo ven insistiendo porque a veces insistió mucho con los protocolos pero te entra un perro y el protocolo se te falle abre y con respecto a lo que dijo Aracio recién la idea acá no es hacerte cambiar a vos sino al revés a partir de lo tuyo podemos aprovechar nosotros porque nosotros tenemos un sistema diferente en varios aspectos no solo en que usamos estradiol sino en la forma en que se hace el tipo de animal etcétera etcétera evidentemente es probable que el uso en espejo del tuyo hacia acá no sea por ahí el más conveniente y por eso pienso y no te lo decía para que vos hicieras cambio si no te preguntaba por ejemplo entre 7 y 8 días no es para que vos trates de ver si mejor 8 días no en 7 días 7 días vos te funciona bien pero por ahí dentro de las cosas que nosotros tenemos que ver en ese protocolo que vos expones es algunas variantes que se ajusten más a los sistemas nuestros porque una de las cosas que vos comentás que a veces por ahí se mezcla un poco en el tema de los tiempos es que vos sacás en la tarde del séptimo día el dispositivo en ese protocolo convencional que le llamamos convencional sacamos en la tarde del día 7 damos la GNRH en la tarde del día 9 y inseminamos en la mañana del día 10 en el protocolo que llamamos alternativo lo hicimos siempre de tal forma que retiramos en la mañana el dispositivo y terminamos inseminando e inyectando GNRH en la tarde del día 9 básicamente es eso claro hay seguramente deberemos pensar sobre la base de ese sistema tuyo de qué manera eso se puede implementar en este sistema con las diferencias que el sistema nuestro tiene en varios aspectos que hemos ido mencionando insisto no creo que se pueda extrapolar en forma exacta porque también acá está el equivalente de lo que vos mencionas de que te pasa ya la gente está acostumbrada a un esquema de trabajo que está muy sistematizado o sea una de las cosas que se logró con el sistema no solo sistematizarlo para los resultados sino también para el productor el productor ya sabe tal cosa tal hora tal hora tal hora tal tal entonces cambiarle eso que eso me lo hiciste siempre en Horacio cuando yo digo a veces que bueno sería hacer tal cosa así pero el productor no te lo agarra eso y tiene razón entonces deberemos pensar sobre la base de nuestro esquema sin hacer grandes modificaciones sin hacer las modificaciones tratar de poder ir reemplazando el estradiol buscando la mejor variante que nos pueda dar resultados exitosos yo no sé cuál será pero bueno hemos ido charlando algunas de las cosas que se han ido mencionando hasta ahora pueden servir para eso sabiendo que un sistema como el tuyo funciona pero con condiciones que no sean las mismas pero está bien funciona no doctor por cierto hay muchas externalidades hay que contemplarlas yo personalmente mi abordaje siempre fue estar atento a las formas de modificaciones que se le puede hacer un protocolo para lograr mejores puntos porcentuales porque bueno ha sido un poco mi preocupación siempre obtener tasas de preñez los más altas que sean posibles dentro de por supuesto los límites de la practicidad que usted mencionaba y a relación con eso yo lo comentaba Horacio el otro día no sé Sergio creo que ya se había ido pero el protocolo nosotros comparamos en una tesis de maestría de perdón de grado de unas muchachas que se están por recibir de veterinarias aquí ese protocolo que usamos ahora corrientemente el protocolo convencional con GnRH el GnRH7 ese que mencionamos con el protocolo de la universidad de Missouri el 7 y 7 que es aún más complejo porque están 14 días los dispositivos este o sea lleva más traída de los de los ganados a los corrales pero es interesante notar que las tasas de preñez mejoraron y mejoraron no sé 7 puntos porcentuales cuando usamos el 7 y 7 en comparación con el GnRH7 eso no necesariamente quiere decir que nosotros vamos a cambiar el protocolo a utilizar en condiciones comerciales pero significa que en algunos escenarios puntuales en donde queremos verdaderamente mejorar las tasas de preñez y se dan las condiciones tenemos allí otro protocolo que en efecto es como reportan los autores de Estados Unidos donde donde se obtienen mejores tasas de preñez que lo que veníamos usando hasta ahora razón por la cual merece nuestra atención porque puede haber algún nicho en donde esa mayor complejidad pueda estar justificada entonces ese es un poco el abordaje pero es personal tiene relaciones también con los lugares donde lo vamos a aplicar y es entendible que haya lugares que no se puede aplicar pero quería comentárselos porque ese protocolo de 7 y 7 que se usa en vacas no en vaquillonas yo no lo he probado en vaquillonas y no está recomendado para vaquillonas es para vacas con cría al pie podría también ser una alternativa para algunos escenarios puntuales que podamos encontrar en el campo a mí la verdad que no me parece no me parece nada que no se pueda transpolar como saben decirlo yo creo que nosotros lo que tenemos que evaluar mientras Guillermo hablaba yo iba pensando a ver dentro de mis clientes en cuál lo podría hacer y en cuál no y en la medida que uno vaya teniendo resultados y sean mejores resultados que vaya haciendo el comentario y bueno vamos a ir cambiando y vamos a ir incorporando mayor tasa de prens que es lo que queremos lo que quiere Guillermo lo queremos todos todos los que estamos entonces a mí me parece muy interesante y para inclusive para ponerlo en los protocolos que queremos armar como una alternativa de análisis no me parece tan porque también tenemos rodeos en que tranquilamente el personal lo puede hacer yo tengo un cliente que incorpora 700 vaquillones por año bueno ahí va a ser imposible porque además cada vez tenemos menos gente en el campo voy a tener que ir yo y en ese periodo ando con otra IATF ando con otras actividades pero qué sé yo rodeos más chicos rodeos de por ahí que alguien recién inicia con 60 80 100 vaquillonas que uno lo pueda hacer a mí digamos es una cosa que me hace bastante ruido y me parece importante poderlo poderlo incorporar no sé qué opinas vos Javier o Sergio básicamente yo creo que nosotros con todo tu aporte y demás y la idea que uno tiene tenemos una base sólida como para empezar a trabajar y esto como empezamos también con el protocolo tradicional convenzoato que eran cuatro movimientos tres movimientos después en lugar de dar benzoato de salida dimosipionato y bueno fueron modificándose las cosas me parece que es un punto interesante bueno ahora tenemos que empezar con esto porque es una es una normativa que que viene del consumidor europeo no es cierto no no podemos hacer otra cosa pero bueno después sí tener tener el plan B no es cierto o el plan C inclusive pero me parece que que es muy interesante el poder después ir evaluando otros protocolos bien como dice Ricardo también no es cierto sin buscar otras alternativas de día 8 etcétera etcétera o sea que me parece que que como puntapié inicial y no sé si ustedes tienen alguna alguna duda más o algún comentario más que hacer inclusive vos Guillermo yo creo que para ir redondeando agradeciendo el tiempo de todos no es cierto y básicamente tu muy buena predisposición y tu trabajo de armarnos un powerpoint para ponernos en autos de cómo es la situación desde ya te lo agradecemos muchísimo y creo que es importante también poder seguir en este intercambio en la medida que ustedes puedan porque realmente bajo mi punto de vista creo que el de todos ha sido por demás fructífero así que no sé les dejo la palabra al resto de los colegas yo coincido Carlos y le agradezco a Guillermo todas las veces que nos ha atendido inclusive ahora y que a mi criterio por la forma que él trabaja su equipo por la cantidad de información que tiene como dijo Ricardo aporta una un pie un pie que puede que tendremos que ver nosotros qué podemos qué tenemos que modificar para readaptarlo a la situación nuestra entonces me parece que lo que presentó Guillermo es excelente porque es un información sólida que permite pensar o que nos obliga a nosotros a pensar como decía Ricardo la readaptación o por ahí inclusive hasta probar eso mismo en situaciones en que por ahí nos permitan no sé qué piensa Ricardo o Javier al respecto yo creo que sí que toda la experiencia que vuelca Guillermo es súper valiosa y coincido en que los veterinarios en realidad tenemos que conocer la fisiología y los protocolos después cada uno adecuará sus clientes y las condiciones de trabajo pero también otra realidad es que también los que tenemos que estar convencidos y tenemos que tener la cabeza un poco más abierta somos los veterinarios para poder ser un poco más flexibles y adaptar por ahí el protocolo adecuado para el establecimiento adecuado y para la categoría adecuada pero después coincido que fue muy valioso todo lo que explicó Guillermo lo que explicó Guillermo y seguramente que muchas de las cosas que él que él probó nos van a servir para hacer experiencia acá sobre todo con los protocolos que yo creo que son en criollo los caballitos de batalla que son los cosins de 7 días que son muy sencillos de aplicar los resultados que muestra Guillermo son consistentes así que son bárbaros había que esa línea después todas esas modificaciones el 7x7 ahí bueno el comentario ahí Guillermo estamos en el desarrollo de un protocolo similar al 7x7 basado en eso que bueno que se va a publicar ahora dentro de poco en la revista en la revista Taurus y bueno es una alternativa más en vaca o vaquillona Javier en vaca en vaca vaca con cría hay unos ensayos ahí que hicimos acá en la Pampa unos datos interesantes como para también seguir desarrollando un poco toda esta temática así que de mi parte muchísimas gracias por el tiempo y por la información que pasaste no el agradecido soy yo porque en realidad lo mío es interesado porque estoy seguro que ustedes cuando se aboquen a investigar van a posiblemente a poder mejorar todos estos protocolos y nos vamos a beneficiar todos nosotros así que yo los aliento a que lo lleven a cabo y que esta nueva normalidad como le dicen que no podemos usar en algunos escenarios estrógenos se pueda traducir en protocolos que todavía sean efectivos en el campo así que yo los aliento a llevar adelante con la capacidad reconocida que tienen ustedes todos estos ensayos así que estaremos expectantes y por supuesto ahí les dejé mi celular por Whatsapp con mucho gusto estoy a la orden si puedo contarles algo más que haya quedado en el tintero estoy como siempre a la orden desde luego vamos a seguir comunicados nuevamente te agradecemos mucho en nombre nuestro en nombre de los colegas y en nombre del colegio veterinario de la provincia de Buenos Aires que básicamente la idea es tratar de encontrar los protocolos que se puedan adecuar y brindarlo a todos los colegas tanto a ustedes como nosotros y que pueda ser algo fructífero para poder encontrar el protocolo y olvidarnos del benzoato que en definitiva en algún momento nos va a caer para todo así que creo que tenemos que trabajar mucho en eso bueno al resto de los colegas los convoco para una próxima reunión a la brevedad de ser posible y para seguir trabajando en esto y ya direccionar el protocolo con todas las ideas que uno pueda tener en la cabeza y bueno y a trabajar en esto no queda otra así que si les parece bien damos por finalizar la reunión nuevamente Guillermo te agradecemos infinitamente tu deferencia y participación Horacio saludabas nomás a Ricardo y a Sergio y a todos Carlitos y gracias a todos desde luego nos mantenemos felicitaciones por todos los 20 años de aportes y de trabajo que siempre han sido de intercambios también que muchas veces hemos tenido y realmente siempre han sido exitosos los resultados y los trabajos tuyos o sea que no es un problema de protocolo sino de calidad del equipo te lo diga el gran profesor doctor Alberio para mí es un orgullo adicional muchas gracias no al contrario al contrario yo no soy vos ahora muchísimas gracias Guillermo por todo tu aporte muchísimas gracias el nombre del colegio de todos y yo al resto los convocaría para la próxima ya invitarlos de vuelta Guillermo ya es la hora para que ya lo incluimos en el grupo ya el número puesto ya el número puesto no no sé qué te parece Ricardo ya ir largando algún esquema de protocolo para ir para ir cerrando porque venimos este el tiempo pasa este y como decía un cura un cura del valle no es que nos vamos poniendo viejos sino que se acumula así que este para ir ya entregando algo y ver a ver qué es lo que podemos este ir cerrando ir cerrando a poquito algunas alternativas y y bueno discutirlas que seguramente va a llevar su tiempo de discusión o sus reuniones de discusión fantástico gente listo muchísimas gracias muchísimas gracias Ricardo Horacio Gualdino Sergio Javier Ricardo Guillermo estamos estamos a la hora que tengan buenas noches chau chau gracias Gualdino quédate un ratito si no 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 mucho no mucho necesario lo necesario exactamente gracias abrazo enorme gracias que bueno excelente buenísimo buenísimo qué te pareció Gualdino espectacular yo lo sigo Guillermo en las redes y eso y bueno es nada estoy como si estuviera éxtasis me gusta el rugby todos los días me invitaron a un entrenamiento de los Pumas más o menos claro exactamente aparte la humildad increíble un éxito total así lo otro lo otro que yo escuchando ahora por ahí siempre vos ves que los uruguayos están premiando 10 puntos por arriba en el promedio más o menos pero claro no inseminan las vacas en anestro las vaquillonas tienen dos años y claro está bien cada uno cada uno después uno evaluará yo personalmente la vaca en anestro profundo la saco claro a mí me pasa que yo todas las vacas que yo insemino le hago tanto preservicio y cuando le digo a esta vaca no por el útero me entendés porque tiene el útero así de grande no les gusta los tiempos quieren meter toda la vaca después de la inseminación exactamente ya no es me entendés paso al otro extremo de decir no te meto esta para que te facture una vaca no no me cagan a pedo si le saco a vaca yo las paso para adelante a los míos la realidad ni en pedo le digo 40 días porque sé que me van a dejar terneros de 35 entonces yo a todos estoy con 55 días vos querés inseminar el día 55 cortamos 55 días previo al inicio del proceso apartar la vaca porque si no es al pedo porque siempre te dejan alguna más por las dudas alguna se pone fraca alguna volvía de esa en el campo que más vaca insemino la saco por útero y a veces vos pues